¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Estamos con Camila bebé. ¡Hola Camilo! Hoy ya hacen, a ver... Hoy ya hacen 17 días del nacimiento de Camilito. ¿Camilo? ¡Oh, bebé! Hoy es 17 días y salimos por primera vez a comer afuera. Fuimos a comer comida japonesa, un restaurante de comida japonesa en el shopping. Y fuimos al supermercado con Camilo. ¡Ah! Ya, y vas a estar y vas a buscar Vamos a la sección de niños El es superes gran de papay y abuelos No quería estar más en mi carrito Mamá me dio gateta Uy Fuimos a los otros dos, caí y la mamá caí Uy, miren que lindo que estoy Ahora ya es de noche, después de cuando volvimos hicimos un vanito Tuvimos dormir a la siesta y ahora ya es de noche, son las nueve y media casi Y comió y ahora estamos a unos abracitos, tenía unas ganas, unos Unos gasesitos para sacar Estamos haciendo un poquito de ejercicio, mira como te miro mami Ay, cambié la cabeza de helado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Wow! Hago un montón de ejercicio ¡Wow! ¡Cuánta luz! Ok, descansamos un poco, descansamos Uy, no quiero descansar mamá Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Estás ok? ¿Estás bien? ¿Estás bien Camilo? Ah, descanso, descanso Eso fue mucho ejercicio, fue mucho ejercicio para Camilo ¿Quién es ese bebé hermoso? Bueno, así que fuimos al shopping, ahí comimos, él también comía mientras yo comía Tenía hambre así que le dimas de comer, por suerte no había nadie más en el restaurante Porque fuimos un poco tarde, fuimos después también al super, compramos un par de cosas y volvimos para casita Eso fue nuestro día de hoy, después pasamos toda la tarde acá En la camita, si está comiendo, si está comiendo Como el bebé lindo y bueno que es él Y ahora ya listos, prontos para dormir Con Camilo bebé ¡Uy! ¡Qué poquito más grande! ¡Ay ya, ay ya! ¡Uy! ¡No me caigo! Camilo, sí, chao, nos vemos pronto Me voy a hacer una nani, una nani con la mamá Chao, chao, chao Chao, chao Bye, bye bye